Los programadores de Super Mario Bros se han estado riendo en tu cara todo este tiempo Y esto es algo que los speedrunners de Mario saben Las personas que se dedican a batir los mejores tiempos en videojuego Y obviamente cuando ves uno de sus speedruns parecen que se estén riendo del resto de los mortales Haciendo cosas imposibles, pero te pongo en situación Super Mario Bros tiene un sistema de detección de colisiones un tanto curioso Tanto en la versión 2D de este videojuego como en la versión por ejemplo 3D de Super Mario 64 Esto que estás viendo es el área de colisión de los personajes de Mario Eso significa que si tocas en un área que está fuera del rectángulo, Mario no morirá En términos de programación esto se conoce como una hitbox, área de colisión Y están hechas así porque es mucho más fácil calcular una colisión de esta forma Que intentar calcularla de forma perfecta pixel por pixel Imagínate tener que hacer esto para cada uno de los personajes en aquella época Y es por eso que en escenas como la que estamos viendo en pantalla Mario sigue vivo sin problemas Impresionante jugada del speedrunner Cosmic Super Mario Bros está lleno de secretos relacionados con la lógica de la programación Por ejemplo, si colisionas con un enemigo como puede ser un Goomba Siempre que estés cayendo lo eliminarás Sea como sea, aunque lo roces por debajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!